¡Mancho! ¿Listo? Ahí está grabando Parémoslo aquí Ahí está grabando ¿Quieres pararlo? Ajá ¿Lo paraste? Bueno Vamos Ya sabe como bajé yo, présteme las cosas de la mano Ya hay que recaiga, eso, ya ahí está ¿Listo? Espérate Cuidado, esa no Esa es Esa es Por un lado No fue cogida Fija por un lado, señores Esa es esa Hermosa Aguavina Pescadores al límite, familia Excelente, Juancho, lo felicito Muy hermosa Bonita, vean Grande Pesca, pesca, amigos Vamos a hacerle la liberación de a este animalito Un bebecito, vean Pecado Y la verdad Yo creo que ya con este remate Y la verdad, yo creo que ya con este remate Chusa 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 de lo lindo No Es que me cogí mal cogida Y me confié Esa es muy bacana Esa es una hermosa Amor Amor Adiós 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 Gracias.